Qué bueno que te veo, estaba pensando exactamente en ti. Creo que de verte arriba de un ring, me recuerdas cuando yo empezaba en este bello deporte. Eres un joven que eres ambicioso, que eres un guerrero arriba del ring. Y hoy en adelante, nace los nuevos reyes del aire. ¡Ánimo! CC por Antarctica Films Argentina